Hola a todos los estudiantes de español. Hoy vamos a estar conjugando el verbo tomar. Tomar. To take or to have something to eat or drink. Okay, it's a regular verb ending in R. Como siempre, aquí están los pronombres personales. Yo, tú, usted, él, ella, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ustedes, ellos, ellas. Gracias. Presente, pasado, futuro, el imperativo y después vemos el gerundio. Okay, pues comencemos. Yo, yo tomo. Yo tomo agua. O yo tomo los libros. Yo tomo el tren. Yo tomo el autobús. Yo tomo el taxi. Yo tomo el almuerzo. Okay. Para tú. O sea, seguimos. No hemos terminado con yo. Yo tomo. Yo tomé el pasado. Yo tomaré. Yo tomaré el tren mañana. O yo tomaré agua todo el día. Tú. 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 Tú tomas. Tú tomaste. Tú tomarás. Usted, él, él o ella. Usted, él o ella toma. Usted, él o ella tomó. Es el mismo para el presente que para el pasado. Nosotros tomamos, nosotros tomamos, ahora para el futuro, nosotros tomaremos, vosotros, para vosotros, vosotros, vosotros tomáis, vosotros tomasteis, vosotros tomaréis, ahora para ustedes, ellos o ellas, ustedes, ellos o ellas toman, no, ustedes, ellos o ellas tomaron, ustedes, ellos o ellas tomarán, ahora para el imperativo tenemos aquí para yo no tengo comando, para tú, toma, toma agua, o toma estos libros, toma este, eh, sándwich, toma el autobús, o toma el taxi, toma el taxi para ir a casa, ok, o toma agua, toma mucha agua, ok, o no tomes, no tomes el autobús, yo te llevo, no tomes el autobús, yo te llevo, ok, para él o ella o usted, tome, tome estos lápices, tome este, eh, estos libros, tome agua, tome algo de comer, para nosotros, tomemos, 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 tomemos todo lo que, de todo lo que hay, tomemos de todo lo que hay, ok, para vosotros, tomad, tomad agua, tomad tu medicina, tomad, ah, tu lunch, tomad un descanso, ok, o no toméis de negativo, no toméis, no toméis, para ustedes, ellos o ellas, tomen, tomen todo lo que quieran, tomen todo lo que quieran, tomen mucha agua, tomen el lunch, tomen un taxi, ahora, para el gerundio, vemos aquí el gerundio, que es la terminación ing, para los verbos que terminan en ar, ando, y para los verbos que terminan en er, anir, yendo, esto representa el ing, ando, yendo, ando, yendo, es igual to ing, el verbo tomar, ending ar, so, ando, ando, sinónimos, agarrar, to grab, comer, to eat, tomar, to drink, antónimos, libertad, to free, soltar, to let go, ok, algunas frases, tomar el sol, to take a sun bath, tomar prestado, to borrow, tomar nota, to take note, tomar el bus, to catch or take the bus, tomar en serio, to take seriously, tomar el almuerzo, to have lunch, ok, terminamos aquí, así que los espero en el próximo verbo.